Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Puede Yaman, ¿Has sufrido dolor de amor? Mira cómo respondió la pregunta. El apuesto actor Kan Yaman respondió sinceramente muchas preguntas de sus fans en un programa de televisión al que asistió. Sin embargo, ¿Has sufrido dolor de amor? La respuesta que dio a la pregunta fue el momento más llamativo del programa. El conductor del programa le preguntó a Kan Yaman cómo define el amor. Yaman afirmó que el amor es una de las partes más importantes de la vida y que toda persona debería experimentar un amor profundo al menos una vez en la vida. Afirmó que el amor madura a la persona y le da sentido a su vida. Kan Yaman hizo declaraciones sinceras sobre sus relaciones pasadas. Yaman afirmó que tuvo varias relaciones serias y dijo que cada relación le enseñó cosas diferentes y contribuyó a su maduración. Sin embargo, añadió que el dolor del amor es inevitable en este proceso. ¿Ha sufrido el dolor del amor? Cuando se le hizo la pregunta, Kan Yaman respiró hondo y respondió. Al afirmar que el dolor del amor es una experiencia inevitable, Yaman dijo que este dolor afecta profundamente a las personas y, en ocasiones, las ayuda a crecer. Kan Yaman habló sobre uno de los periodos más difíciles que vivió y compartió lo difícil que fue para ellos la separación que siguió a un gran amor. A él. Afirmó que la agitación emocional y los conflictos internos que vivió durante este periodo lo afectaron tanto a nivel personal como profesional. Hablando sobre el proceso de recuperación luego de la separación, Kan Yaman afirmó que este proceso fue largo y difícil, pero todo mejoró con el tiempo. Destacó la importancia del apoyo de amigos y familiares durante su proceso de recuperación. También dijo que se tomó tiempo para sí mismo y se centró en sus pasatiempos durante este periodo. Estas sinceras declaraciones de Kan Yaman atrajeron gran atención de sus fans. Los comentarios en las redes sociales estaban llenos de mensajes que apreciaban la profundidad emocional y la sinceridad de Yaman. Los fans dijeron que les encantó lo abierto y honesto que era. Esta entrevista también atrajo la atención de los medios. Los periódicos y revistas publicaron en sus titulares las declaraciones de Kan Yaman sobre el dolor del amor. Los programas de televisión también discutieron este tema y evaluaron las sinceras declaraciones de Yaman. Kan Yaman también respondió a la pregunta de cómo el amor afectó su carrera. Explicó que la separación que vivió luego de un gran amor también se reflejó en su carrera como actor. Sin embargo, dijo que estas experiencias lo convirtieron en una persona más fuerte y decidida, y esto repercutió positivamente en su desempeño. Kan Yaman también compartió sus planes para su futura vida amorosa. Al afirmar que ahora es más cauteloso y selectivo, Yaman afirmó que no dudará en volver a experimentar un gran amor cuando conozca a la persona adecuada. Destacó que el amor siempre tendrá un lugar importante en su vida. Al finalizar la entrevista, Kan Yaman también envió un mensaje a sus fans. Dijo que el amor es una parte indispensable de la vida y que cree que todos encontrarán el amor verdadero algún día. Aconsejó a sus fans que siempre fueran honestos y sinceros. Kan Yaman dio ejemplos de las relaciones que tuvo en el pasado y explicó los valores que estas relaciones le agregaron. Al afirmar que siempre es respetuoso y cariñoso con las personas con las que está, Yaman enfatizó la importancia del entendimiento mutuo y la confianza en las relaciones. Refiriéndose a la importancia de obtener ayuda profesional en el proceso de afrontar el dolor del amor, Kan Yaman afirmó que. Trabajar con un terapeuta en este proceso fue muy beneficioso para él. Dijo que la terapia lo ayudó a sanar emocionalmente y comprenderse mejor a sí mismo. Kan Yaman afirmó que superó este difícil proceso recurriendo a sus pasatiempos e intereses durante el periodo en el que sufrió dolor amoroso. Dijo que hacer deportes, leer libros y pasar tiempo en la naturaleza son buenos para él. Afirmó que estas actividades descansaron su mente y su alma. Kan Yaman también evaluó el efecto del amor en el arte. Dijo que el dolor del amor añadió profundidad a su actuación y le ayudó a expresar mejor sus emociones mientras actuaba. Dijo que experiencias trascendentales y emotivas inspiran las obras de los artistas. Estas sinceras declaraciones recibieron amplia cobertura en las redes sociales. Los fans apreciaron la franqueza y honestidad de Kan Yaman y expresaron su amor y apoyo hacia él. Miles de comentarios realizados en las plataformas de redes sociales se llenaron de mensajes que elogiaban la profundidad emocional de Yaman. Estas declaraciones de Kan Yaman también tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Los periódicos y revistas publicaron en sus titulares estas declaraciones de Yaman sobre el dolor del amor. Los programas de televisión abordaron este tema y discutieron las sinceras confesiones de Yaman. Después de la entrevista, surgió la curiosidad de saber qué cambiaría en la vida de Kan Yaman. Sus fanáticos esperan ansiosos qué camino seguirá luego de estas sinceras declaraciones y qué pasos dará en su carrera. Kan Yaman afirmó que espera encontrar el amor en el futuro. Manifestó que el amor siempre tendrá un lugar importante en su vida y que no dudará en volver a vivir un gran amor cuando conozca a la persona adecuada. Esta esperanza también inspiró a sus fans. Kan Yaman se vio impulsado por los mensajes de apoyo de sus fans. Miles de fanáticos le expresaron su amor y apoyo en las redes sociales. Este apoyo elevó la moral de Yaman y le dio fuerza. Kan Yaman abordó la importancia de la honestidad en las relaciones. Al afirmar que la base del amor se basa en la honestidad y la confianza, Yaman aconsejó a sus fans que sean siempre honestos y sinceros. Este enfoque fue visto como la clave de su éxito en las relaciones. Kan Yaman también dio información sobre sus proyectos futuros. Afirmó que planea centrarse en su carrera participando en nuevos proyectos. Se afirmó que estos proyectos traerían un nuevo aliento a su carrera como actor y entusiasmarían a sus fans. Al final de la entrevista, Kan Yaman dijo que creía en el poder del amor y que toda persona debería experimentar un gran amor al menos una vez. En su vida. Destacó que el amor madura a la persona y le da sentido a su vida. Este mensaje inspiró a sus fans. Las comunidades de fans de Kan Yaman aumentaron su apoyo hacia el después de estas declaraciones. Con publicaciones en las redes sociales y eventos organizados, los fanáticos continuaron mostrando su amor y apoyo a Yaman. Los comentarios en los medios discutieron las sinceras declaraciones de Kan Yaman desde diferentes ángulos. Mientras algunos periodistas elogiaron la honestidad y el coraje de Yaman, otros discutieron cómo estas declaraciones afectarían su carrera. Psicólogos y expertos en relaciones evaluaron estas declaraciones de Kan Yaman sobre el dolor del amor. Los expertos afirman que estas experiencias maduran a las personas y las fortalecen emocionalmente. Se afirmó que estas sinceras confesiones de Yaman inspiraron a sus fans la pregunta de Kan Yaman, ¿ha sufrido de amor? Esta sincera respuesta que dio a la pregunta causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La profundidad emocional y la honestidad de Yaman fueron apreciadas por sus fanáticos y los medios. Estas declaraciones agregaron una nueva dimensión a su carrera y su vida privada. Sus fanáticos esperan que supere este difícil proceso y logre un gran éxito en el futuro. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.